Hola YouTube, me digo esa mujer, ¿quién más poderoso? ¿Qué hay o loguien y que venden? Toma YouTube, déjame ver, abajo en los comentarios Por YouTube, por favor, toma like Soy profesora, tú que chico, tú pique, lo que quieras ¿Qué hay más poderoso? ¿Qué hay o loguien y que venden? Hola YouTube, te veo un poquito, bye